Aparecida, renovada, reinventada. Hoy les voy a mostrar amigos esta cajita llena de accesorios de Barbie y otras cosas. Vamos a comenzar con este empaque de chicles que la verdad guardé desde el año 1997. No sé por qué está aquí, pero es toda una reliquia, ¿verdad? Entonces lo vamos a seguir guardando hasta que el cuerpo aguante. Después tenemos este que es de las pistas de blue, de un set ahí que tenía yo de las pistas de blue. Les tocó a ustedes ese programa, amigos. Aquí tengo estos elotes. Estos elotes venían con un cerdito de Barbie. Está bien padre porque se le pegaban unos elotes al cerdito así en la boca que traía en un imán. Bien padre. Este perrito, no me acuerdo dónde me venía ese, la verdad. En algún set de Barbie debió de haber venido. Esta venía en la casa que les mostré el otro día, creo. Eso espero. Si mi memoria no me falla. Esta la compré con las demás muñecas baratas. Por ahí la deberían de haber visto en el video de muñecas baratas. Fue de las elegidas. Tenemos a Reptar. Es una pieza de un set de los Rugrats. Luego les mostraré mi colección de Rugrats. Este maletín de Barbie, de la Barbie que es modelo, que se le toman fotos. Miren, ahí está. Ahí está su portafolio para mostrar, para presumir ella con sus fotos. Bien padre. Ah, esta es la bendición. La bendición, si me siguen y saben quiénes son las biches, saben quién es la bendición, ¿verdad? Si no, pues pónganse al tanto ahí en mi canal. Tenemos estas bolsitas. Miren qué bonitas estas bolsitas. Me encantan los accesorios. Esa es de Angélica de los Rugrats. Esta es de una mochilita de Barbie. Está bien padre. Parece de la familia peluche. Esta Mimi, como le digo yo, esta Mini, es de Disney de los noventas. Por ahí. Vean la forma, simplemente. Este es un florerito de Barbie que yo le diría a Pichel, la verdad. A quiénes son, no le diría a Pichel. Tengo este gatito, bien bonito. Debe haber sido de la Barbie Veterinaria, una cosa así, la verdad. Estas grabadoras icónicas también de las Barbies de los noventas. Esta también, pero es de otro tipo de material y se le borró, se le quitó la calcamonía. Esta es una charolita. Estos platitos de Barbie, bien padres para servir la comida ahí. Tengo esta Polly Pocket, que rema. Rema ella, va a toda velocidad. Veanla, veanla, triunfando ella en las aguas. Tenemos este Tommy. Vean qué bonito despeinado, ¿verdad? Pero pues ahí anda. Se hace lo que se puede, amigos. Otra bolsita. Vean qué más tenemos por aquí. Vean qué más tenemos por aquí.